Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar el tiempo de pantalla encendido Sería muy sencillo, entraríamos en ajustes, una vez dentro de ajustes entraríamos en pantalla de bloqueo Dentro de pantalla de bloqueo entraríamos en suspender y aquí te da varias opciones Por ejemplo, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5, 10 o nunca Pues aquí yo siempre pongo 1 minuto, personalmente a mí me gusta 1 minuto Tú necesitas tener el móvil, estás con el ordenador y necesitas 5 minutos, pues lo pones a 5 minutos o a 10 Lo que necesites, ¿por qué poner más tiempo? Porque si no, cada 15 segundos se va a apagar el dispositivo móvil y lo que pasaría es que se apaga Y después tienes que encenderlo, va a estar consumiendo más batería que por ejemplo tenerlo a 2 minutos, a 5 o a 1 Pues te lo pondrías a lo que necesites tú Y sería muy sencillo, y si quieres cambiarlo, pues entre otras veces ajustes y haces el proceso Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo